Cuarta carrera, 1300 metros, y ya abren las compuertas, y están en carrera el sensor, cabeza al frente, los primeros 100 metros, Tizze Bay Time presenta lucha la parte de adentro a dos cuerpos, Papá, José y B. Royal luchan la tercera posición, cuatro cuerpos más atrás, queda en el último lugar, Drake's Fortune, suena ahora al poste, de los 800 metros, y a la delantera Tizze Bay Time despega un cuerpo, el sensor al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, B. Royal, van a los 600 metros finales, y a la parte de afuera adelanta, el sensor en el poste de los 500, pasa a la delantera por medio cuerpo, uno ahora cuando van a los 400 finales, Tizze Bay Time al segundo, a uno en el tercero, B. Royal a uno, saliendo a la parte de afuera, Drake's Fortune entra, ya en plena recta final, y el sensor despega, no menos de cinco cuerpos, Drake's Fortune domina, para el segundo lugar, pero el sensor ya tiene la carrera, gran ventaja, no menos de siete cuerpos, unos ocho aquí al cruzar la meta, vencedor, segundo, Drake's Fortune, para el tercero, B. Royal, cuarto, Tizze Bay Time, el último lugar para Papá José. Gracias.